Olguín es una ciudad cosmopolita, romántica, activa, marchosa. Pero Olguín durante los días del 2 al 8 de mayo se muestra diferente. Sus calles y sus plazas sorprenden al visitante. El arte y los artistas dan la bienvenida. Enhorabuena. Compartiremos entonces una fiesta de tradición y modernidad que ya cumple 20 años. Y desde aquí les proponemos unos minutos de romería. Somos un escenario capital de arte joven. Que somos escenario de la gestación del Festival Mundial de Juventudes Artísticas y Promotores Culturales. Así lo soñamos. Hace dos décadas y de pronto hay más de 230 delegados extranjeros de 22 países llegando a Olguín. Y todavía incluso no se detiene la cantidad de personas que siguen arribando. Volvemos nuevamente a abrazar nuestro pueblo. Un pueblo que nos recibió muy jovencitos. Que nos acogió como hijos, como hermanos. Y hay más de 200 jóvenes artistas cubanos de todas las provincias de la isla llegando también aquí a entregar su arte. Así pasó cuando Buena Fe llegó desde Guantánamo. Como siempre digo, los artistas ponemos el 30%. El 70% de un concierto lo hace el público. Es mayor. En el Teatro Soñol, las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Olguín se unieron a los músicos de Buena Fe para un concierto memorable. Hoy, esta ciudad es una fiesta. Recibe a los que triunfaron hace dos décadas en su escenario y además tiene otros 15 espacios para todas las artes. Es un mega festival. Es una fiesta de la tradición y de la modernidad, pero sobre todo es un diálogo intergeneracional. Desde el 3 de mayo de 1790, cuando el padre Antonio Alegría colocó una cruz de madera en lo alto del Cerro Vallado, hoy Loma de la Cruz, muchas han sido las generaciones que han subido y bajado la escalinata olguinera. Como en las dos últimas décadas, varios han sido los acentos de los nuevos romeros a la Loma de la Cruz. Hoy no fue la excepción. Los chilenos tienen un espacio especial. Agradezco todas las muestras de cariño, de solidaridad con nuestro pueblo chileno, no desde ahora, sino desde siempre. Nosotros vinimos acá a solidarizar, a apoyar todo lo que es el proceso revolucionario cubano, porque nosotros, antes de que fuera el golpe de Estado y después de que fuera el golpe de Estado, nosotros hemos tenido una hermandad. Y volvimos precisamente hoy día a esta fiesta de los abrazos, porque creemos que sigue siendo necesario estar unidos, caminar juntos, como en su momento caminó Allende junto a Fidel, nuestro presidente, que preferió morir antes de entregarse al fascismo. Y es como decía el comandante Chávez, América es una sola y tiene que haber una América donde todos somos hermanos y que los pueblos lo han demostrado y que los gobiernos han separado. Para nosotros este año, que se está dedicando el 160 aniversario natalicio de José Martí y además al 40 aniversario de lucha y de resistencia contra el golpe fascista a Salvador Allende, también significa un espacio que sirve de plataforma precongreso que se estará desarrollando este año en octubre de nuestra asociación. Y el segundo congreso de la asociación es además un espacio de diálogo, de debate, de discusión, de expresar las preocupaciones y los intereses de los jóvenes, de los artistas, de los intelectuales y además su compromiso social con su entorno. Y yo creo que las romerías en este sentido también tienen una carga, una importancia, una connotación. No faltaron los coches, las bicicletas, el desfile inaugural frente a la periquera como sucede hace 20 años y esta escalera al cielo buscando el nuevo sueño que recibe artistas, poetas, intelectuales, agente común que ha venido a Holguín a celebrar la patria.